La jueza El gran miedo que uno tiene cuando conoce mujeres que tienen una historia de violencia para atrás Es que si no hay una terapia de por medio, la probabilidad de repetir la historia es muy alta Y a mí me preocupa que ella haya tenido una historia de violencia Se vinculó a otra relación que también fue violenta Y inmediatamente se vinculó a esta tercera relación ¿Aquí no hay violencia? De hecho, hay algunas cosas que deben cambiar ¿Cómo aquí? Quizá un poco la desconfianza ¿Son celosas con usted? En cierta manera sí Es que, a ver, yo no soy la chubwoman ni mucho menos Pero en Pucón el estilo de mujer es distinto al estilo de mujer de acá Entonces yo como que uno anda como en vitrina en un vehículo Entonces no... A ver, no, pero usted... Usted es guapa señora y tiene todo el derecho de que... Y los hombres tienen todo el derecho de darse vueltas y la miran, a decirle un piropo Eso es normal, eso sucede en la vida Aquí entre nosotros nos decimos cosas ¡Ay, qué guapo que está esto con esto otro! No sé, los cámaras supieron ustedes las cosas que dicen Uno se tira piropo y eso es entretenido, es bonito Es como condimento para la vida ¿No es malo? No, no es malo Pero hay cosas que de repente a uno la... ¿Eso le causa conflicto? Sí ¿Le causa conflicto? Sí, sí ¿Qué tipo de conflicto le causa? Quería aclarar un punto del tema de lo que se mencionó al principio de las relaciones sexuales Nosotros cuando vivimos juntos, obviamente teníamos relaciones Pero a diferencia de la otra relación que yo tuve Yo estaba como que despegué el cordón dominical de mi mamá y de mis papás Y me sentí como libre, entre comillas Entonces yo tampoco me puse como una suelta Pero se me malinterpretó y se me vio feo el hecho de yo estar con una persona no estando casada Entonces, pero para mí no me importaba ¿Quién lo valía? Ah, pero la gente piensa tanta cosa No, sí, eso es así Pero acá me volvió la parte espiritual Entonces, para mí... Claro, estando con Luis Para mí el hecho de estar con una persona no estando casada y teniendo relaciones Para mí me molestaba la conciencia De hecho, me molesta ¿Y usted fue la que le dijo que se fuera? Yo me fui de la casa ¿Usted se fue? Sí ¿Por esa razón? Sí ¿Sola y exclusivamente por esa razón? Bueno, no Hay otras cosas que también ocurrieron ¿Qué otras cosas? Hechos de violencia Más al diablo por viejo que por diablo Se queda muy repentino, muy seguido Es que como que uno atrae a ese tipo de personas No sé por qué, pero se da Vamos a ver a nuestra psicóloga, para ver a Lagos que ingrese, para que nos explique Porque es casi una ley Cuando una mujer tiene una relación violenta La probabilidad de que caiga en una tras otra relación violenta y que busque hombres violentos Es muy, pero muy alta Muy alta Por eso es que es necesario hacer terapias después que uno ha tenido un episodio de violencia Porque aunque uno se arranque y salga de ahí, la cabecita no está tan sana como uno cree Bienvenida Pamela Explícanos la razón que hay detrás de esta aparente lógica que se produce, una mala, mala lógica ¿Qué hablan las estadísticas de una mujer que ha sufrido violencia intrafamiliar? Lo más probable es que sus próximas relaciones siga teniéndola Porque uno repite los patrones de relación Uno por lo general se va relacionando con las personas de una manera bien parecida Porque tiene que ver con que uno tiene una personalidad que está establecida y es firme Entonces uno cada vez se va relacionando igual No es que tengan un imán para las personas violentas Es que eligen personas violentas sin darse cuenta No conscientemente Las personas violentas saben de alguna u otra manera Y también muy inconscientemente que son personas que pueden caer en este juego Y ellas también eligen a estas personas porque es la única forma de relacionarse que conocen Les cuesta entender que hay otras formas de relación Les cuesta llevar y solucionar los problemas de otra manera Entonces siempre las relaciones terminan cayendo en lo mismo No es, insisto, no es que se busquen Pero sí hay casi que una lección inconsciente de esa misma persona Por eso es que es tan importante sanarse Por eso es que es tan importante hacer el trabajo previo Y después buscar pareja Pamela, serán esos cargos que uno repite Porque también hay otras estadísticas que hablan de Generalmente las víctimas de violencia Han vivido violencia en su pasado Sus padres o su círculo familiar ¿Serán esos rasgos de la gente violenta que uno conoce Que quedan inconscientes, que uno los busca Así como uno buenamente busca, por ejemplo Hombres que tienen alguna cosa del papá o alguna cosa de la mamá Eso es, todos tenemos A ver, los seres humanos aprendemos lo que es el amor Lo que son las relaciones de amistad, de familia y de pareja En base a las relaciones que hemos vivido Si nosotros, por ejemplo, para ponerlo en positivo Crecemos en una familia en donde nunca ha habido violencia En donde todo se lleva muy bien En donde la base es el respeto, son los límites, es el amor Es menos probable que caigamos en una relación violenta Y si llegan a caer son personas que salen muy rápidamente de esa relación Y arrancan porque entienden inmediatamente que esa no es una forma de relación válida para ellos Sin embargo, si nosotros hemos vivido viviendo violencia O si las primeras relaciones fueron violentas Y la persona se mantuvo ahí y nadie la sacó Lo más probable es que después lo repita Porque es la única forma que tenemos de llevar una relación Para que entienda la gente No es solo en estos casos, es en todo Han visto que hay personas que siempre tienen amigas que son cachos, por ejemplo Y pelean con las amigas Y hay gente que no dice Jamás en la vida me he peleado con una amiga Funciona exactamente igual En la amistad, en las relaciones laborales y en todo Unos repiten Pamela, otra cosa que preocupa cuando uno conversa con ustedes Es la actitud de Luis, que está bien calladito Sí Él dijo que aquí no había violencia Ella, me encantó que tuviera claro Que la celopatía es un tipo de violencia Lo que debemos entender es que los hombres que son violentos con las mujeres Y las mujeres que son violentas con los hombres igual Porque en el mismo principio Es Su pareja se transforma en una cosa En una cosa que es de propiedad de ellos Por eso que celan tanto Por eso que quieren Nadie te puede mirar Nadie te puede hablar Si alguien te tira un piropo O te dice algo bonito Es porque tú tuviste la culpa Y tienden a restringir también El espacio donde la pareja puede actuar O sea, yo tengo que saber Dónde estás Con quién estás A qué hora vas Cómo vas Cuándo vuelves Qué haces Se van a meter al trabajo Se meten en los grupos de las amigas Pueden revisar las redes sociales Para ver si uno tiene contacto con otras personas Todo eso constituye violencia Y es bueno que hablemos de eso Porque no todo el mundo lo tiene claro Todo lo que restringe tus libertades Son violencia Controlar, como dices tú Dónde vas, qué haces Esta cosificación incluso es física Incluso va más allá Va incluso a un tema de cuerpo De tocarte cuando no quieres De tocarte de formas en las que no quieres De traspasar todos los límites De intervenir celulares Revisar correos Y qué sé yo Todo eso implica Traspasar el límite de las personas Todas las personas Tenemos como una barrerita Que es nuestro espacio Que eso es lo nuestro Y yo dejo que alguien entre O no lo permito Cuando esa persona entra sin permiso Cuando me agarra, no sé El correo y lo revisa Cuando me toca de una manera Que yo no quiero Cuando controla mis finanzas Cuando controla mis amistades Todo eso igual Constituye violencia ¿Lo tiene claro? ¿Y por qué entonces Apartamos pensando en positivo? ¿Lo tenía claro Antes de escuchar esta conversación ahora? Lo que acabamos de decir Pero lo que ella dice Yo no lo hago ¿Lo tenía claro antes de escuchar? De esas cosas yo no lo hago Y se lo Eso es falso ¿Y los celos que contó ella? Es que yo no lo veo Usted ¿Cómo voy a tener celos Si yo veo un lugar muy lejos a ella? ¿Y si nos llamamos por teléfono de repente? ¿Usted ha violentado a su mujer de alguna manera? ¿Cómo? ¿Ha violentado a su mujer de alguna manera? ¿Mi mujer? La señora Su pareja Su polola Su novia Su andante La señorita que está parada Yo creo que sí Claro que sí De repente yo creo que han ido cosas Que se han dado en contra Y han ido conversaciones bien fuertes ¿Como qué por ejemplo? ¿Qué cosas? ¿Qué cosas han ocurrido? ¿Ha habido empujones? Manotazos No, tanto como eso no Pero No, yo creo que entre palabras por ahí Las veo yo No creo Yo creo que es más que así ¿Sí? Sí Igual yo puedo hacer un mea culpa En cuanto al tema de Bueno, nosotros cuando estábamos juntos Todos creamos el Facebook de él juntos Entonces yo tenía la clave Se sacó un celular a mi nombre Donde está bajo mi ruido Entonces yo de repente Le veía esas cosas Pero era con el fin De ver si habían cosas raras Pero no de que lo controlara ¿Eso control? ¿Control? Control De vulnerar al otro ¿Es recíproco? Es absolutamente recíproco Es recíproco Pero yo creo Mi punto de vista Tú conversaste con ellos en profundo La sensación con la que yo me quedo Es que de aquí para allá Ha habido violencia física Y de aquí para allá Ha habido violencia psicológica Y también la misma sensación Es que hacia un lado Hay más conciencia Y hacia el otro Hay más negación de la situación Cuando yo hablé con don Luis Estaba todo perfecto La familia se ya perfecta Cuando la verdad Es que la familia de ella Está asustada Por supuesto Qué terrible Qué terrible que me están diciendo Súper terrible Súper terrible Y lo voy a conversar bien directamente con usted Bueno Es súper terrible Porque a uno le cuesta mucho entrar En algunos hombres Que no tienen conciencia Que lo que hacen está mal Y que están convencidos Que están actuando bien Y estoy frente a uno de ellos Usted está convencido Que lo que hace es correcto No señor No es correcto Por eso que Entramos en detalle con Pamela A hablar de actos Que no son a lo mejor Aún conocidos masivamente Como violencia Pero son violentos Lo son No hay ninguna razón Por la cual un hombre Le pueda poner Una mano encima A una mujer Ninguna Ni que le haya visto el celular Si uno puede tener razones Para terminar una relación Si la señora anda revisándole el celular Le registra los correos No lo deja salir Y es una histérica Termine la relación Y aléjese de eso Pero no puede devolver esa actitud Con un combo Ni con una cachetada Ni un empujón No A la inversa Si usted cree que el caballero No le es fiel Quien le está siendo infiel Y lo que busca A lo mejor Es cerciorarse Para terminar la relación Listo Se termina la relación Pero no puede andar Continuamente Sacándole las cosas Para revisarlas Ni quitarle las claves Ni hackearle el teléfono Porque es No es normal Porque es enfermizo No es sano ni para usted Y vulnera Violentamente a este caballero Que no le permite Tener intimidad A usted le gustaría Que su pareja Su marido Su bololo Leyera las conversaciones Que uno tiene Con las amigas Por ejemplo Que uno puede hablar Cualquier tontera Con una amiga No corresponde Porque además Todas esas conversaciones Pueden ser tremendamente Mal interpretadas Si Si porque a veces No es Ni se acercan a la realidad Y La interpretan de otra forma Así que si señora Es terrible Porque tanto Lo que está pasando De aquí para allá Como de allá para acá Es violencia Y si Dice Pamela Que esto lo Cerramos con Que la familia de ustedes O la suya Está preocupada Parece evidente Que así debiera ser Y parece Lógico que así sea Si ya tiene Ya dos historias Anteriores de violencia O sea Cualquier familiar cercano Que tenga un mínimo De conciencia Debiera estar preocupada Lo que si me gustaría Dejar en claro Señorita Carmen Gloria Que igual Él me ha apoyado Bastante Me ha sacado De bastantes Aprietos Económicos Que si Él no me hubiese ayudado No La verdad es que No estaría Más mal De lo que estoy Eso quiero dejarlo Bien en claro Yo no estoy Desconociendo Su ayuda Si Hay maridos Que Le ponen una bonita casa Compran un auto bonito Le pagan Estudios A cambio de hacer Lo que quieran Con usted Y de tener El absoluto control Sobre usted No es Compensable Ningún tribunal Va a aceptar No Es que yo la controlaba A N Pero a cambio La tenía en una casa preciosa Con un auto espectacular Y llevamos de viaje No Lo que las respuestas Que usted me ha dado Todo este rato Solo empeoran La situación ¿O no, Pomeno? Hay detalles En los que yo no voy a entrar Porque Porque si ustedes No los tocan Yo los voy a tocar Sin embargo Un hombre Que actúa así Como una mujer Tiene un problema Sobre todo Si después lo niega Y se enoja Cuando se lo encara Porque no acepta Que tiene Un problema Grave Tenemos una mujer Que sí Que ha tenido Constantemente Incurrido en violencia También Que también Tiene un problema Pero que es tan grande Su problema Que todavía justifica Que todavía trata De encontrar cosas buenas Que Que se inventa excusas Señora Usted se separó De él No porque Usted no estaba Casada con él Y por lo tanto No estando casada No podía tener Algún tipo de intimidad Con él Usted está tratando De arrancar De ahí señora Todas hemos pensado En hacer un Un voto de pureza Hasta el matrimonio Hasta que nos enamoramos Usted Ya no hizo Ese voto de pureza No me venga A contar cuentos ahora Si estuvo siete meses Viviendo con él Es porque el voto de pureza No le interesaba Señora Y no lo digo Para desenmascarar La niña No Porque está en su derecho Si quisiera Y se notaría Si fuera de verdad Hay gente que tiene una opción Yo voy a llegar Virgen al matrimonio Es válida Estar en su derecho Hacerla Pero uno nota Cuando eso es real Aquí ya hubo Intimidad entre ustedes No tiene ninguna lógica Que se hayan separado Aquí lo que está pasando Es que usted está disfrazando Esa Esa Huida La está disfrazando Con esta excusa Cuando en realidad Lo que tiene Es un miedo atroz De caer en la misma relación Que ya tuvo Si usted estuviera divorciada ¿Se casa con este señor? Enseguida no ¿En cuánto tiempo? Hasta que él me demostrara que Ve que sí Que ambos cambian Bueno En todo caso Igual a mí me gustaría Que por último Me orientara Porque No, si mire No, no Me refiero al tema De la pareja Sino que al tema Del divorcio Sí, sí lo sé He de salir a hablar Si yo lo orientaría Y lo tenemos bien claro Se lo podemos dar Incluso Nuestra abogada Se lo puede dar Escrito Para que usted Lo tenga clarito Pero a mí me preocupa Mucho más Que usted termine Con la violencia Que ejerce Hacia otras personas Y termine también Con soportar Que otras personas Ejercan violencia Sobre usted Eso se lo va a explicar Pamela Porque es tremendamente largo Es un proceso Que requiere Mucho compromiso Suyo Y de sus familiares No es algo Que usted puede hacer De la noche a la mañana Y lo mismo usted Porque acá yo creo Que estamos más en pañales Usted ni siquiera Tiene conciencia De lo que Que lo que está haciendo Está mal Y eso es peor Pamela ¿Cuántas veces Usted dijo Que se fue de la casa? ¿Cuántas veces Se fue de la casa? De él Tres veces ¿Esas tres veces? ¿Usted se fue de la casa? No ¿Usted sabe Qué pasó ahí? Eso también es violencia Echar a alguien a la calle También es violencia Lo que usted está viviendo Es una relación violenta Y usted la cambia Y la transforma Y dice Nos separamos tres veces Esa no es la verdad Tuvimos problemas Eso no son solo problemas Los problemas de pareja Son una conversación Que se juntan Se discute Y se soluciona Lo que ustedes están teniendo No fueron problemas Usted Necesita Pasar por un proceso De sanarse De aprender A relacionarse De otra manera A aprender Que las relaciones De pareja Son sin golpes Sin quebrar vidrios Sin echar de la casa Sin nada De las cosas Que le han pasado a usted Las relaciones De pareja Son bonitas Son alegres Uno lo pasa bien Y si se pasa mal Un rato Se sigue para adelante Y nunca se acaba Esto que usted está viviendo Es una vez más Caer en el mismo círculo Yo no sé Si ustedes van a terminar Siendo la mejor pareja Del mundo Y ojalá que así sea Pero para eso Tienen que hacer los dos Un tratamiento primero No una terapia de pareja Un tratamiento primero